bienvenido una vez más al canal más informativo de noticias urbanas si no te suscrito a este canal te invito a que te suscribas para que esté al tanto de todo lo que subo para el canal en el día de hoy anuel doble a le celebra a su hija gianela su primer añito junto a su a su ex esposa melissa vamos a ver estos vídeos y esta dedicación que le hizo anuel doble a a su hija gianela feliz cumpleaños para mi princesita hermosa gianela gas mail me hacía falta esto con mi familia también fue el aniversario de mis padres 41 años de casado wow cuarte de un año ya entiendo por qué yo me enamoro tanto recuerden siempre que dios y la familia son las dos cosas que realmente importan en la vida ahora todo el mundo pendiente que va a salir música nueva el rompecorazones así que esa vigente suscríbase a este canal déjame tu like y tu comentario dime qué opina de este cumpleaños que le hizo a la doble a su hija gianela bendiciones hasta el próximo vídeo